Música Buenas gente de Youtube Hoy les traigo la primera entrega de la colección de Marvel que va a sacar a salvad Que tardó bastante en salir Salió en varias provincias pero en Buenos Aires no había salido Recién hoy se consigue Y es la de Marvel Heroes 3D Tengo la cámara en mano esta vez Porque el cartón es gigante y voy a mostrar un poco así el cartón Y después La abrimos y vemos bien Como vemos allá El precio de este número 1 es de 100 pesos Vemos un dibujo de los héroes Dice la colección definitiva de los superhéroes de Marvel Tenemos figuras de 12 centímetros Reproducción en resina Pintadas a manos Únicas y numeradas Por supuesto ahí están el muñeco de Spiderman Y el fascículo Y viene con un póster Ahora voy a hacer un corte Y vamos a ver el cartón del otro lado Y ya empezamos a ver las figuras Bueno acá volvimos Tenemos el cartón del otro lado Vemos un poco más de lo mismo Pintadas a mano 12 centímetros Figura en resina metálica Ejemplares con únicos Ejemplares únicos numerados Vemos una imagen de Este es el póster Que viene Después lo vamos a ver si lo abrimos Y vemos alguna de las figuras acá Estas son figuras especiales que van a salir cada tres meses Con tamaño más grande por supuesto Y tenemos acá un poco más de información Tenemos acá el número 2 Que va a salir a un precio de 200 pesos Y acá en letra chiquita Vemos cada dos semanas en tu kiosco Una nueva entrega por sólo 299,90 O sea el precio después es de 300 pesos Este bueno Eso es todo por el cartón de atrás Que está de vino gigante Vamos a cortar de nuevo Vamos a ver Cómo es la figura Y vamos a abrirla Bueno acá volvimos Este Como ustedes ya saben Yo no me gusta hacer unboxing Ya los tengo abiertos Previamente a las cosas Así que voy a Mostrarles cómo viene nada más Acá nos encontramos con Un fascículo De promoción Y el fascículo del personaje Y un cartoncito para que no se arruine Y ahora lo vamos a ver Primero vamos a sacar este cartón gigante Y La figura viene en este film En una cajita Que acá la tenemos Ahora la vamos a ver también Vamos a sacar primero el cartón Que nos está ocupando mucho lugar A ver si podemos Ahí está Y ahora sí Bueno Primero vamos a ver Como siempre Lo que nos traen los Los promocionales y los fascículos Tenemos una guía para descubrir El universo de héroes de Marvel Fireman en la etapa Porque es el número uno Acá tenemos Un poco de información adicional La colección oficial de Marvel Nos dice que personajes vienen Las entregas Que trae Y dice que además Vienen miniaturas inéditas Incluidas por primera vez Como Rock and Rock Con Spider-Wayne Jane Foster Howard el Pato Los tres guerreros de Asgard Los miembros de la orden Oscura de Thanos Y varias cosas más Acá vemos un par de figuras Que la verdad Algunas se ven muy bien Y otras Más o menos Ya verán Por el otro video que hice Acá tenemos un poco más Estas son las primeras cuatro Primero Spider-Man Segundo Capitán América Tercero Iron Man Y cuarto Wolverine Nos abrimos Nos habla de los fascículos Y Acá está lo más interesante Tenemos las figuras Que son En tamaño más grande Que son Las especiales Que van a salir Aparte Son un poco del tamaño De que están hechos Lo mismo que ya vimos En el cartón Después Después de esto En el otro lado Tenemos lo que viene En el número dos Que es el Capitán América Con este póster Y ahí está Como viene Bueno Este es el primer fascículo Ahora vamos a ver El Que viene del personaje Fascículo con póster exclusivo Me hice en el Spider-Man Un poco de información En el otro lado Vamos a abrirlo Así es En realidad Tenemos Un poco de información Sobre el personaje Como les decía Acá también tenemos Un poco más Y Ahí ven un poco De lo que es el póster Ahí están viendo un poco Que después lo vamos a abrir Y vamos a O voy a dejar alguna captura Algo voy a dejar en el video Para que lo vean Bien Este Bueno Bueno ahora seguimos Con la figura Y vamos a compararla Con las demás Que están saliendo Actualmente Acá lo tenemos Perdón si el video se hace largo Pero quiero hablar bien Y que quede claro Y un par de cositas Que tengo que contar Sobre esto Primero la caja Muy buena Muy buena la caja Con los dibujos de A ver Ahí acomodamos un poco mejor Muy buena la caja Con los dibujos de todos los personajes Muy vistosa Marbel arriba Abajo tenemos un poco De la información de siempre Que no es un juguete Y que no es para menores de 14 años Y Bueno Ahora vamos a sacarlo El primer detalle Que quería comparar con Vamos a compararla con esta Que fue la primera EDC El primero el tamaño Como ven es más grande La caja también es un poquito más Ahí ven las diferencias De tamaño Ahí está Y ahora lo siguiente Que quería aclarar en el video El plástico Yo sé que a alguno Le va a parecer estúpido Lo que diga Pero para mí es mejor Porque se protege de la figura El plástico este es más duro Si lo apretamos Así ni se escucha arriba Y miren esto Es muy El plástico muy Débil Que la verdad No protege mucho la figura Segunda cosa Que me di cuenta Cuando nosotros hacemos esto Si sale la caja No es que no sale Pero apenas Miren esto Se cae completamente La figura Es una cosa Que no me gustó mucho Después vamos a mostrar Un poco más Comparaciones Y ahora vamos a seguir Con esto Otra cosa es que Las de DC Venían con mucha cinta En las cuatro En los cuatro laterales Venían con cinta Para que se proteja En la figura En esta directamente No viene cinta Así que si lo abren Bruscamente Ojo que se puede caer Acá se dan cuenta Del plástico que dio Es un plástico Muy débil Y bueno Vamos a lo importante Acá tenemos a El deseado Spider-Man Que tanto se hizo Deseado Porque tardó en salir A ver Espero que se vea bien Está muy bien No le encontré Muchos defectos La verdad Que está muy buena A ver Hiciendo unos detalles Muy buenos Por ejemplo La telaraña Del traje Está todo como Con un relieve No es solo Pintura Está muy bueno eso La arañita Está bastante bien pintada Lo único detalle Que lo encontré Acá Que en el ojo Se pasó un poquito La pintura blanca Y después En los pies Que no sé Si viene así O me tocó La mía así Que acá atrás Como ven El pie Está un poco levantado Y salido Para afuera No se nota Realmente no se nota Acá vemos la base Que dice Marvel Bien pintado A ver Quiere enfocar bien Bueno Ahí algo se ve Y Bien enumerada 2017 Marvel Bien enumerada Y bueno Esta es la figura De Spider-Man Que no llegó A la Argentina Vamos a compararla En tamaño Con otras figuras Y hablar de otros detalles Otra cosa La caja por dentro No tiene nada No como la de DC Que si viene Un pequeño diseño Adentro Acá tenemos La figura de DC Ahí ven la diferencia De tamaño No es tanta Parece mucha Pero No es tanta Aparte Mucha base Esto también Si bien las de DC Tienen bastante base Creo que es más La de Marvel Que la de DC No es tanta diferencia Yo esperaba más diferencia Pero bueno Igualmente Teniendo en cuenta El tamaño de Spider-Man Me imagino que el Hulk Debe ser una cosa Bastante Grande Y pesada Bueno También tenemos acá A Daenerys De la colección De Game of Thrones Que es prácticamente El mismo tamaño Que el Batman Ya la ven Y Las figuras De Naruto Se acuerda un poco Batman Que son prácticamente El mismo tamaño Pero es lo mismo Otra vez Vamos con la base La base Es muy grande Pero en comparación Son prácticamente Iguales Y Por último Este no fue El primer número Pero igual lo traje Tenemos a El zorro De Nueva Colas Que es un pedazo De figura Gigante A ver si podemos Ponerlo Ahí Ahí sería Y es más grande Prácticamente En cuestión de peso Mucho más pesada Lo que me parece Que está medio mal Es el precio Justamente hablando De esto Porque Si esta figura Que tiene esta Muy buena calidad Muy buen peso Y en general La de Naruto La mayoría Bien perfectas No tiene muchos detalles Ni de pintura Ni de nada Salen 210 pesos Como puede ser Que esta Que tiene el mismo tamaño Puede venir mal pintada Porque ya saben Que esta Que son pintada a mano Bueno esta también Creo que son pintada a mano Pueden tener algunos errores Que salga 300 pesos Me parece caro La verdad Me parece caro Este Yo voy a tratar De comprar la segunda Y después veré Si puedo comprar Alguna de las especiales Con Hulk Y alguna que otra Pero la verdad Me parece un precio Medio Excesivo Igualmente La calidad es muy buena Es una figura buena Que si Si pueden aprovechen No se lleven 4 o 5 Como hacen varios Comprense en una Para que quieren más O dos Este Es una buena figura La verdad Es un Un buen trabajo El cuerpo esculpido Esta bastante lindo La verdad Esta Esta buena Y nada más Eso es todo por el video de hoy Perdón porque se hizo Un poco largo Pero quería hablar bien Y que se entienda todo Este Nos vemos en algún próximo video Chau ¡Suscríbete al canal!